Una solicitud de amistad en redes sociales significó que Kristen Pratt le abriera la puerta al psicópata más sórdido que se le pudo acercar. La joven era una tranquila estudiante universitaria, pero un mensaje de un excompañero del colegio le cambiaría la vida por completo y para siempre. Los primeros mensajes eran completamente amistosos, dos excompañeros que querían ponerse al día. Sin embargo, luego todo se tornaría sórdido y oscuro. La obsesión por parte de Patrick McKeowne se hizo patente. Los videos que le enviaba eran cada vez más perturbadores, hasta que un día decidió pasar todos los libros. No solo eran insistentes llamadas y mensajes subidos de tono, sino que empezaron a hacer amenazas contra la vida de Kristen. Patrick empezó a rondar los lugares que la joven usualmente visitaba, todo con la idea de satisfacer sus horribles perversiones. La universitaria no podía estar tranquila en ningún lugar. Pese a que aún no veía cara a cara a su acosador, empezó a tomar drásticas decisiones para cuidar su propia vida. Los perversos juegos de Patrick eran cada vez peores. Se grababa cerca del trabajo de Kristen mientras ella pasaba por el lugar. Sus videos eran explícitos y solo demostraban que algo no estaba bien en la cabeza del acosador. Muchas veces detrás de un acosador hay de repente un pensamiento de injusticia. Donde, por ejemplo, hay un otro que a mí no me ve, no ve mi propia vulnerabilidad. Entonces, como yo no me veo, tengo que hacer que ellos me vean a mí. Entonces, dentro de este proceso, lo que ellos hacen es empezar a transgredir los límites. En total, serían tres los años en que la joven tuvo que vivir con esto. El constante acoso de un hombre que se había obsesionado con ella y que no la dejaba en paz, pese a que ella hiciera todo lo posible. Y es que recién tuvo que darse una casualidad para que la policía pusiera a Patrick tras las rejas. Sin embargo, lo que encontró fue lo necesario para llevarlo a prisión. Una cámara con perturbadores videos y juguetes sexuales fueron material suficiente para poder llevarlo a juicio y, de alguna manera, acabar con el calvario de Kristen. El insistente acosador pasaría solo dos años en la cárcel, por lo que hasta el día de hoy camina como un hombre libre. Pese a todo el daño que le causó a Kristen, para él lo que estaba haciendo no correspondía a un delito. No, 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 porque eso significaba que alguien estaba en peligro. Entonces, por lo que yo decía, que yo estaba buscando a alguien. Y, además de eso, yo decía, que yo estaba escribiendo bajo la influencia. Eso es lo que yo llamaba. ¡Suscríbete al canal!